Buenos días, compañeros. Muchas gracias, Presidente. Pues yo celebro mucho que estemos aprovechando todos los minutos de estos dos años que hemos tenido el privilegio de aceptar el reto que nos dio el pueblo de México. Todos los que estamos aquí estamos por una cantidad de votos que surgieron hace dos años, en 2022. Y sería penoso, sería muy penoso que a todos nuestros votantes, los de ese momento y los de ahora, los de ahora y los de hace dos o tres meses, que fueron 35 millones de votantes, los decepcionáramos. Yo entiendo el comentario que hizo mi amiga, mi amiga la diputada Cintia Milán. Ella tiene que defender los intereses del PAN. Obvio, y yo la respeto. Lo mismo hicimos en el 2008 cuando yo era la única diputada del PRD acá. Yo me paraba a defenderlos. Villatorra era el único del PT y William Sousa era el único del MC. Lo que quiero decir es que todos los millones de ciudadanos que nos dieron el aval para estar aquí representando los intereses del pueblo, no nos perdonarían que no trabajemos hasta el último minuto, como lo estamos haciendo ahorita. Y con el debido respeto y cariño que le tengo a Cintia, porque este no es nada personal, no estamos para aceptar regateos de ningún tipo. Nosotros tenemos una deuda con el pueblo de México. En el 2000 que el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó la Ciudad de México, estamos hablando de 24 años, desde ese entonces los mexicanos adoptamos el modelo económico de desarrollo denominado humanismo mexicano. Bueno, si bien Felipe Calderón y el señor Fox tuvieron su oportunidad de atender a las masas, que eso no es populista, eso no es el populismo, entonces todos los que están en los países de Europa y todos los presidentes que han estado en Norteamérica son unos populistas que tampoco tienen nada de deleznable el término populista, que viene de pueblo, nos quieren estereotipar porque no les queda otra de tratar de despreciar lo que hoy día se está haciendo, pero fíjense que el pueblo esperó demasiados años. Nosotros, a nosotros por ejemplo, Nay nos preguntó si queríamos la estela de luz en Reforma, un monumento a la ignominia en el que se gastaron 180 mil millones de pesos, ¿quién no los preguntó? Hicieron lo que corresponde de acuerdo a la política, ejercieron su poder, ejercieron el poder porque el señor Calderón tuvo 250 mil votos menos que el presidente, se supone, se supone, ¿no? Porque desde luego que sabemos qué fue lo que pasó cuando se apagó el sistema una semana ahí, en el 2006. Y muchas otras cosas que hicieron, ¿por qué no atendieron a las millones de personas que hoy este modelo económico de desarrollo, que es humanista y que es mexicano, sí está atendiendo? A ver, pregúntense mejor y hagan la reflexión, ¿por qué 35 millones de personas nos dieron su voto? ¿Y por qué le vamos a regalar espacios a otras coaliciones que no es morena? Porque tenemos los espacios que tenemos porque somos una coalición y si no saben leer, que lean bien lo que dijo el INE, no nos los están otorgando a morena, somos una coalición, si fuéramos un solo partido, bueno, pues está bien, ya vengan y ahí les damos unos pedacitos, pero no es el caso. O sea, tenemos los espacios que tenemos porque la gente nos exige que los representemos, que hagamos las cosas que cuando tuvo su oportunidad el PRI y el PAN no hicieron. Ellos se dedicaron a cosas indebidas. ¿Por qué hoy lo del Poder Judicial? Pues porque defienden intereses transnacionales, pues porque no han defendido los intereses del pueblo, porque en todas las encuestas sale que están reprobados el sistema judicial. ¿Cómo no vamos a hacer caso por Dios si nunca le habían dado un aval tan grande a un proyecto, a un modelo económico de desarrollo como es este del humanismo? Ya no quiero decir López Obradorismo, ya no quiero decir nuestra coalición. Este es un modelo económico diferente. ¿Y qué quiere decir humanismo? Que le estamos dando su lugar a todas y a todos los mexicanos. A todos les llega algo, como en las grandes potencias, como en los países más desarrollados, como en otros continentes, como en Europa, como en Estados Unidos, que a todos les llega algo, que ya por fin los mexicanos están empezando a cosechar algo de la deuda histórica que se ha tenido con ellos. Porque antes se gobernaba para unos cuantos, para las élites. Y por eso esos contrastes tan fuertes hicieron este levantamiento del pueblo y la democracia se está haciendo valer. Nosotros estamos haciendo no cosas así, al bote pronto. No, señor. Ya vamos tarde. La historia nos está reclamando. Nos tardamos demasiado en arrebatar el triunfo que desde el 2000 tenemos. Y ahora que por fin logramos que se haga valer ese aval que nos dio el pueblo de México, nos vamos a andar con cositas así de que, Ah, sí, está bien, vamos a esperar, ¿no? Porque ustedes quieren, porque ustedes patalean, porque ustedes... No, señor. Al pueblo de México le urge lo que está pasando en este país. No le urge a Andrés Manuel, no le urge a 25 diputados. Le urge a los que nos dieron el aval para estar aquí trabajando. Que nos quieren ver hasta el último minuto, respondiendo a las demandas ciudadanas que no han sido atendidas durante muchísimos años. Una de ellas, el Poder Judicial. Lo que aquí hoy se está haciendo respecto a la ley, pues es de avanzada. Es de avanzada. O sea, o nos van a perdonar los que votaron por nosotros si accedemos a las peticiones que no son democráticas. Hoy por hoy, aquí la democracia se hace valer. Y yo estoy muy contenta de ser parte de una legislatura que no desaprovechan ni un solo minuto para hacer valer lo que ahí afuera están esperando. Sí, respetamos a los 10, 15, 20 que no votaron por nosotros y que no están de acuerdo con nosotros. Pero así como en 2006, por 250 mil votos o 40 mil que aparentemente tuvo el señor Calderón, hicieron lo que se les dio la gana, pero no para servir a los intereses del pueblo, sino para servir a los intereses de unos cuantos, hoy nosotros tenemos la obligación de responderle a todos esos 35 millones de ciudadanos que quieren ver cambios efectivos y políticas públicas que realmente apoyen al ciudadano, no solo a unos cuantos, no solo a las transnacionales o no solo a grupos de poder que no representan a las mayorías. Gracias. 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 Gracias.